Martes de la 22 semana, del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículo 31 al 37. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo, y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? Y éstos se salen. Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús rechazado en su pueblo va ahora a Cafarnaún. Hay un enfrentamiento verbal entre Jesús y el endemoniado propiciado por el mismo espíritu inmundo, pues la hostilidad del espíritu inmundo se debe a las enseñanzas de Jesús. Y que dicha enseñanza no son otra que las que ya había anunciado en la sinagoga de Nazaret. La buena nueva que se ha anunciado a los pobres, la libertad de los cautivos, la vista a los ciegos, la liberación de los oprimidos y el año de gracia del Señor. Y despertaba la admiración de todos. Ahí hace el primer signo, libera un proceso de su mal, predica y a la vez libera. La buena noticia es que ya está actuando en este mundo la fuerza salvadora de Jesús. El mal empieza a ser vencido. Un exorcismo. Es la primera victoria de Jesús sobre el maligno. El demonio lo expresa certeramente, dice, has venido a destruirnos. Y protesta, naturalmente el mal no quiere perder terreno. La causa del mal es una persona, corporal, anímico, espiritual. La atribuye normalmente a los espíritus malignos. Sea cual sea el origen de estos males, Jesús libera a toda la persona. A veces le cura de su enfermedad, otras de su posesión maligna, otras de su muerte y sobre todo de su pecado. Hay una visión integral de la persona, de sus males y de su salvación. La gente se quedaba asombrada porque hablaba con autoridad y con la misma palabra y la misma autoridad expulsaba a los espíritus inmundos. Había una fuerza en sí mismo. Bastaba su presencia y el poder de su palabra para imponerse a las fuerzas del mal. Pero Jesús no hizo prodigios para demostrar su condición divina. Lo que demuestra Jesús con sus palabras y sus obras prodigiosas es más bien su condición humana. Una humanidad tan profunda y tan perfecta que no soporta el sufrimiento del enfermo o la humillación del que es visto como un endemoniado. Y de ahí en eso es donde se nos revela a Dios como el Dios encarnado, es decir, el Dios humanizado. El demonio que puede ser encarnado por cualquier creyente también es capaz de declarar su fe. El demonio también conoce a Jesús y es capaz de definirlo como el enviado, ungido o el Mesías. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327 con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Dios, ¿pero será eso suficiente? ¿No tiene que haber un cambio radical de vida desde el momento en que se conoce a Jesús y se escucha su palabra? Jesús resucitado quiere seguir liberándonos a nosotros de nuestros males. ¿Cuáles son nuestras esclavitudes, envidias, desmiedos, depresiones, egoísmos, materialismo? Jesús está siempre dispuesto a curarlos. Cuando se nos dice al invitarnos a convulgar en la misa que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entendemos que nos quiere totalmente libres en un sentido más pleno de la palabra. Una de las estrategias más astutas del demonio y que usa con gran habilidad, sobre todo en nuestros días, es hacernos creer que no existe. Hoy se busca explicar muchos de los efectos que el demonio produce en el hombre por medio de la psicología y otras ciencias afines. Sin embargo, el demonio es una realidad que atenta contra nuestra vida eterna y no contra nuestra felicidad. El juego de la ouija, la lectura de las cartas, consultar a divinos, brujos, poner nuestra confianza en el horóscopo, no son juegos. Le abren más bien la puerta para que Satanás pueda operar con mayor facilidad en la vida del hombre y destruirlo. No abramos nuestra puerta a los que pueden destruir nuestra felicidad en esta vida y en la otra. Dirige tu vida más bien a Dios y Él te dará la felicidad que estás buscando. Solo Él tiene la vida. Ora, lee la Sagrada Escritura, busca vivir en gracia y serás feliz. Hoy vivimos con una sociedad donde mucha gente está esclavizada o condicionada por algún espíritu inmundo. La palabra de Jesús nos trae una propuesta de vida y nos viene a liberar de las acechanzas del maligro. Hoy la iglesia es continuadora de la obra de Jesús. También nosotros, como comunidad cristiana, hemos recibido el don del Espíritu que nos capacita para perpetuar las palabras y las acciones de Jesús a lo largo de la historia. Toda acción que se oriente al bien de la persona humana, sea el que sea, es una acción liberadora. Como discípulos de Jesús, Él quiere que colaboremos con Él en la curación de los demás. La fuerza curativa de Jesús la pasó a su comunidad. Por eso Pedro y Juan curan al paralítico del templo en el nombre de Jesús. La iglesia, sobre todo por sus sacramentos, pero también por su aceptación humana, por su palabra de esperanza, por su anuncio de la buena noticia del amor de Dios, debería estar curando males y posesiones de todos, dando esperanza, liberando de sus esclavitudes, venciendo al mal. El día que nos admiremos de nuestra humanidad, nuestra bondad y la sencillez de nuestra vida, ese día es el punto de partida de una vida verdaderamente evangélica. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Decienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.